Un grupo de jóvenes van a acampar al bosque, sin embargo se encuentran con un asesino maniático que poco a poco los va matando. Esta historia empieza con una madre cargando a uno de sus hijos gemelos, el otro juega con un camión de juguete, los dos saltan por encima del camión, de repente uno de ellos agarra el juguete y se lo da en la cabeza. Pero todo fue un sueño de Kate, ahora vemos que alguien está construyendo algo, en los planos se ve que es una máquina de picos, también vemos periódicos donde dice hermanos matan a familia y en otro informan que uno está en coma. Por otro lado en una minivan, 5 jóvenes buenos para nada van de paseo y ellos son Zack, el fumador empedernido, Melanie, lago a fiestas, Chad, el bravucón, novio de Kate, Kate, la novia de Chad y Becky, la calentona del grupo. Hablan de qué es lo que harían si encontrasen oro, en eso Kate recuerda el sueño en el que tenía hijos gemelos, Chad ve un letrero en el que parece que dice camping, pero más adelante ven que dice cementerio, de todos modos se detienen ahí. Vayan todos al demonio. Y de la nada aparece una mujer montada en un caballo señalando algo, pero cuando voltean a verla ya no está, un viejo los asusta y les pregunta que están buscando, Chad contesta un lugar para acampar, aparece otro viejo diciendo que en este lugar suceden cosas malas, cuentan que varias personas fueron asesinadas. Vemos que años atrás una pareja está acampando, la madre llama a sus dos hijos, los gemelos Simon y Stanley, Stanley construye algo y ordena a Simon alejarse, notamos que Simon es algo tonto, la madre comenta que Simon es muy cariñoso y tierno, en cambio Stanley es un demonio igual que el padre, le pone una piedra a su invento. Simon se da la vuelta y casi recibe el impacto, Stanley se va corriendo, Simon lo busca, él lo agarra y le propone jugar, Simon dice. Diciendo Simon dice, le ordena que fume. Simon quiere mostrarle el cigarro a su padre, Stanley intenta detenerlo. Forcejean, entonces uno de ellos agarra una piedra y mata al otro, o eso es lo que cuentan los viejos. Chad quiere que les digan cómo llegar al río, el del sombrero señala a esa casa e indica que conduzcan hacia la izquierda. Minutos después llegan y ven un cartel donde dice cerveza, entran y notan que es una tienda de abarrotes pero está polvorienta. Chad toma unas bebidas, quiere pagar pero no hay nadie. En ese momento aparece Simon diciendo que tienen que pagar, ve a Kate y se le quedan mirando. Melanie le pregunta algo y él no contesta. Chad se burla e insinúa que es retardado, él lo escucha y dice que no es idiota. Enojado grita que no está loco y se va a toda velocidad, de repente aparece Stanley disculpándose por su hermano. Kate comenta que debe ser solitario, vivir en medio de la nada. Contesta que no es tan malo cuando ve a alguien como ella, la toma de la mano pero ella se suelta. Chad se da cuenta y le da un empujón. En eso llega Zack, Stanley y Chad se quieren romper la cara. Zack interviene y pregunta si es uno de los gemelos, además que unos viejos les dijeron que estaba muerto. De repente recuerda como golpeó a Simon y a su padre, regañándolo. La mente se le pone en blanco y vemos que mató a su padre y se volvió loco. Después fue a buscar a su madre y terminó matándola. Zack no sabe que le pasa, Kate le dice que solo llevarán el whisky, él quiere que sea un regalo para que lo recuerde. De inmediato empiezan a irse, Melanie lo amenaza con hacer cerrar su negocio. Zack le dice, muñeca vuelve al vehículo, le pregunta si tiene alguna hierba buena. Él le advierte que fumar puede matarlo, entonces Zack se va, Stanley los ve irse y cierra el negocio. Más adelante alguien pide un aventón, Chad y los demás lo ven, discuten si llevarlo o no, deciden no hacerlo. Pero Becky le muestra sus magumbos. Él sigue esperando, en eso activa una trampa. A toda velocidad un pico colgado se le incrusta en el pecho. Como sea, el grupo al fin llega al río, montan sus tiendas y van a sumergirse al agua. Después Chad va a buscar leña, por alguna razón Becky va tras él. Mientras Melanie se va a correr, Kate se enoja porque Zack siempre está fumando. Para no incomodar se va en la minivan a fumar otra parte. Mientras tanto Becky se le insinúa a Chad. Él la desprecia, pero al instante la aprecia y hacen el rapidín. Rapidín, rapidín, rapidín. En ese momento escuchan algo, pero solo es Melanie. Les dice que son unos degenerados y se va corriendo. Ay, pero que feo si oyó eso. Minutos después sigue corriendo. En eso se ve a Stanley manipular una máquina. Y de repente, alguien disfrazado la derriba de un golpe. Se le va encima y la lastima. Es Simon. Le da dos golpes más y recuerda que la vio en la tienda. Melanie aprovecha y le da donde duele más. Escapa gritando que la ayuden. Por desgracia tropieza y se lastima la pierna. Una máquina lanza pico se activa. Y un pico se le clava en la espalda, arrastrándola sin piedad. Simon la está haciendo girar. Después lo vemos arrastrándola por el bosque. Y así terminó Melanie. Ay, qué horror. Un perrito se lleva una de sus manos. Stanley va a perseguirlo. Casualmente unos militares se están entrenando. Uno de ellos activa una trampa mortal y pierde las piernas. Stanley viene corriendo. Ellos lo confunden y le disparan. Pero son balas de mentira. Él roba su bandera diciendo. Simon dice, vamos a jugar. Los militares lo siguen, pero caen en una trampa que los hace pedazos. Aparece una rubia y ve a su perrito comiéndose la mano. Stanley quiere la mano de vuelta. Viendo que es un asesino, huye deprisa. Sus compañeros le preguntan qué pasa. Viene Stanley y el sujeto lo quiere golpear. Pero termina asesinado. La de cabello negro le da una patada. Y dos más por asesino. Se lanza y con las dos piernas lo asfixia. Stanley saca su cuchillo y se lo clava en la espalda. La levanta y la lanza donde su amigo. Y ella muere. Ah, qué desafortunado. La rubia le rocía gas pimienta. Pero Stanley le amarra una soga en el cuello y se la lleva arrastrando. Casi al anochecer, Zack llega a la tienda a buscar gasolina. Sin embargo, está cerrada. Se da la vuelta y encuentra una puerta abierta. Grita que necesita gasolina. Ve una puerta donde dice enfriadora. Entra y nota que hay muchos bultos cubiertos con bolsas. Al ver una mano, se asusta. Y dentro de una bolsa, ve un cadáver. Decidido averiguar, destapa los cadáveres. Y arranca los periódicos que están pegados. Al final, encuentra el cuerpo del tipo que se negaron a llevar. De inmediato, huye y corre hasta el vehículo. Mientras cuelga la rubia, Stanley ve la minivan acercarse. Entonces, la empuja y Zack la atropella. Baja para ver que atropelló, pero no había nadie. Así que sigue su camino. Los demás ven llegar una camioneta. Es Stanley. Vino a ver si necesitan ayuda. En ese instante, llega Zack. Jack le pregunta si ha visto a Melanie. Responde que no. Ven que atropelló algo. Él dice que fue un animal. Stanley supone que atropelló a Melanie. Zack nega haberla visto. Jack le grita que se largue. Él se enoja porque tal vez atropelló a Simon. Kate le pregunta si fue a la tienda. Contesta que se dio media vuelta cuando atropelló al animal. Stanley no le cree. Ella le pide por favor que se vaya. Él se le queda mirando. Y sin despegarle la mirada, se sube a su camioneta y se va. Zack les muestra los pedazos de periódico. Y cuenta todo lo que vio en la tienda. Además que ellos mataron a sus padres. En ese instante, alguien poncha las llantas de su minivan. Asustados, piensan que tienen que irse. Pero antes van a buscar a Melanie. Idiotas. Escuchan sonar su reproductor de música. Y más adelante la ven convertida en muñeca. De repente, alguien le ensarta un pico a Chad. Los demás escapan. Él lo golpea y vemos que Simon, Chad, huye lastimado. Y Stanley le está apuntando. Dispara y un montón de picos van hacia él. ¡De pelos! Esquiva los que puede. Pero Stanley dispara más. Y uno se le clava en el pecho. Y Chad muere. Becky llega donde acampaban los militares. Gritando que le ayuden. Y de repente se encuentra con Stanley. Le suplica que no le haga daño. Él dice que primero se divertirán. La toma del cabello y se la lleva a rastras. Le pone una soga al cuello. Y la levanta hasta donde está la rubia. Y Becky muere. Zack huye a toda prisa. Se detiene a descansar un rato. Pero Becky activó una trampa. ¡Fuck! Las máquinas se activan. Él se lanza y esquiva los picos como un ninja. Por desgracia, choca con algo. Y un pico se le clava en el pie. Se lo saca. Y en ese momento, otra trampa va hacia él. Sin embargo, logra esquivarla. En eso ve a Kate. La camioneta de Stanley se acerca. Y él se esconde. Abre la puerta y le dice. Ven conmigo si quieres vivir. Ella no quiere irse sin sus amigos. Stanley explica que Simon es el culpable. Además que ella avisó a la policía para que se haga cargo. También que Zack y Becky le pidieron ayuda. Y están en su tienda. Kate no le cree. Él la entiende y le dice que entre ellos hay una extraña conexión. No le insiste más. Y le avisa que irá a buscar al sheriff. Pero volverá por ella. Kate, cambio de opinión. Empieza a creerle y se sube a la camioneta. A toda prisa, Zack logra subirse. En el camino, Stan Lee le aconseja ponerse al cinturón. Acciona una palanca y el cinturón se ajusta y la prisiona. Dice que a Simon siempre le gustó la velocidad y se adentra al bosque. Se ríe como un loco y la noquea de un golpe. Qué interesante. Se detiene en el lugar donde asesinó a sus padres. La baja y la asienta a la mesa. Cuando despierta, le presenta a su madre y a su padre. Nota que sus manos están atadas a la mesa. Stan Lee saca un emparedado que preparó a su madre años atrás. ¡Guácala! Y otro al que le puso una mano. Habla con su padre como si estuviese vivo y le dice a su madre. Simon dice, Stan Lee es un buen chico. La ayudará a comer el sándwich, pero ella quiere comer por su cuenta. Le suelta una mano y la regaña por no decir, Simon dice. Cuando está por comérselo, la detiene para decir una oración. En ese momento aparece Simon. ¿Simon? Stan Lee le ofrece un sándwich de puerco porque es su favorito. Le ordena que se siente y extienda la mano. Pero como no dijo Simon dice, de un tajo le rebana los dedos. Saca una herramienta y lo golpea. Stan Lee se lo quita y contraataca. Es Zack que de inmediato es noqueado. Después lo vemos atado a un árbol. Él ve que en su pantalón hay orégano o algo parecido. Y mientras lo envuelve en un papel, Kate le pregunta por qué volvió. Zack le confiesa que porque es la chica de sus sueños. Stan Lee lo escucha y se enfurece. Terminó de envolver el orégano. Lo pone en su boca y lo enciende. Luego lo golpea en el estómago. Las cenizas encienden el traje que tiene puesto. Después se quema de una manera muy despiadada. Zack muere. Stan Lee le toma la mano y le dice que nunca la lastimará. Luego le reclama a su madre que haya querido más a Simon. Venda los ojos de su padre y después los de su madre. Kate le dice que puede hacer lo que desee con ella. Solo tiene que desatarle las manos. Él le desata una mano y de inmediato la pone sobre la mesa. Ella lo agarra del cabello y hace que se recueste en la mesa. Y después de mucho toqueteo, Kate intenta alcanzar el cuchillo. Lo agarra e intenta matar a Stan Lee. Forcejean y la mesa termina rompiéndose. Kate lo golpea con un pedazo de madera y escapa a toda prisa. Con un pico, Stan Lee la persigue. Intenta darle, pero falla. Ella lo patea y Stan Lee cae sobre el pico. De inmediato se libera. Lastimado la busca. En eso grita. Simon dice. Explica que Simon desapareció hace años. Y que él tomó su lugar. Ve el cadáver de Zack, pero no encuentra a Kate. Y de repente... Le clava el cuchillo en la cabeza y Stan Lee muere. Por las barbas de Lucifer. En eso escucha un ruido y cuando voltea ya no está. Agarra el pico para defenderse. Cuando de pronto... Tiempo después llegan otros cinco incautos. Stan Lee los ve y se prepara para recibirlos. Camina hacia ellos y cuando lo ven, se asustan. Sin embargo es Simon. El bravucón le pregunta si está abierto. Con dificultad les dice que abre desde las siete. El de polera a rayas insinúa que es retardado. Y el bravucón también. La rubia le pregunta si conoce algún lugar para nadar. Responde que sí y se le queda mirando. Eres un destello. La otra exige que les diga. Simon dice que no dijo Simon dice. Se quita la gorra. Y como hizo una broma empieza a reírse y los demás también. Después los ve irse y cierra la tienda. Y en un sótano vemos a Kate prisionera. Además a sus dos hijos gemelos. Y así termina esta película. Denle like si les gustó y suscríbanse al canal. Gracias por ver el video.